La agrupación mexicana de rock Molotov ofreció un concierto en la ciudad de Guanajuato, como parte de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. El evento dio cita a miles de espectadores, quienes llenaron la explanada de la Alhóndiga de Granaditas en la capital del estado. Tito Fuentes, Miki Widobro, Paco Ayala y Randy Ebride, quienes integran a una de las bandas más representativas del rock nacional, interpretaron alrededor de 20 canciones antes de concluir el evento. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Eric Gómez y edición de Caroline González, Notimex.